Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti Despierta, bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pataíos cantan, la luna yace de Dios Qué linda está la mañana, ven que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarme El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en labia del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene apareciendo, ya la luz vendría a un Dios Levanta, bien despierta, mira que ya amaneció De más estrellas del cielo quisieran amarte dos Una es para salvarte y otra es para decirte adiós Volaron cuatro palomas por bodinas las ciudades Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades Con jazmines y flores este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar